Bueno, bienvenidos a la segunda clase de su taller de maquillaje artístico. Para contestar la pregunta de la persona que se desconectó ayer antes de terminar, estuvimos dando una técnica brasilera de maquillaje artístico para Canadá. Lo hicimos con productos tanto de maquillaje social como de maquillaje artístico que pueden utilizar también. Bien, y el día de hoy les había dicho que íbamos a trabajar con las pinturas corporales de Raquel, pero voy a dejar esa parte para el sábado, perdón, que es cuando tenemos el último encuentro. Hoy vamos a trabajar en niños, vamos a utilizar una técnica europea, donde vamos a realizar una máscara en ella, a partir también de maquillaje social, con los dos elementos de maquillaje artístico, así que la técnica la van a poder realizar con sombras satinadas, con bases y correctores normales. Vamos a añadir pintura corporal líquida y vamos a añadir apliques de maquillaje que pueden utilizar incluso los que utilizan para hacer la sombra, etc. Así que, no sé si vamos, ya empezamos, o esperamos. Queremos esperar a que se terminen de conectar unos dos minutos más. Si alguno va teniendo preguntas de la clase de ayer o de lo de hoy, también nos pueden escribir ahí en el chat. Gracias. 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 Bueno, mientras iniciamos vamos a dar lectura a las preguntas que tienen en el chat para que la profesora Daniela vaya dándoles respuestas. Gracias. Ana Daniela. Edizante losa pregunta. ¿Se llevó alguna actividad para realizar pendiente? No. En realidad, lo que vamos a hacer es que van a tener hasta el lunes como para hacer la práctica de cada una de las técnicas. Es decir, la idea es que hagan tres. Nosotros pretendemos que hay muchas personas que quizás no tienen todos los materiales y obviamente ahora mismo no los pueden adquirir. entonces sabíamos que nos puedan dejar un video, como contándonos un poco de su experiencia con el curso y de lo que aprendieron en caso de que no puedan desarrollar la técnica. De todos modos, en la aula virtual, ustedes lo que van a encontrar son unos videos de apoyo, van a encontrar dos documentos donde les hablan un poquito acerca de lo que es un maquillaje artístico, que los materiales que se necesiten van a encontrar unos videos de apoyo, donde van a mirar sobre todo técnicas para difuminar, que creo que es lo que más se les dificulta a las personas y que deben tener práctica, y entonces en el video aparece cómo pueden practicar esa parte, y algunas técnicas para maquillar en el rostro, incluidos unos videos donde pueden mirar también otros materiales o los diferentes materiales que existen. Pero no es como una tarea como rara para realizar, más que todo es que puedan estar súper concentrados en la clase, preguntar todo lo que quieran aprender o todo lo que no les quede claro, y solo eso, que se disfruten su clase y que si tienen la posibilidad, recreen las técnicas con los colores que ustedes quieran, con los productos que ustedes quieran, y lo pueden subir al aula, y el que lo quiera subir a sus redes sociales, y pueden etiquetar al IPCC, a la Universidad de Rafael Núñez, lo puede hacer para nosotros también revisar que hay algún tipo de plazo. Listo, gracias. Sigo con las lecturas. Profesor Núñez, ¿no nos envió la foto del maquillaje de ayer? Bueno, yo sé que no les envié la foto, en realidad hemos tenido un medio pues, particularmente un inconveniente con el ingreso al aula virtual, pero esperábamos resolverlo, y de todos modos van a tener todo el fin de semana para realizar su práctica. ¿Hay que subir evidencia por clase? Hay un link donde van a subir todas las evidencias. Para las personas que no estuvieron en la clase de ayer, ¿qué posibilidad hay de mirar el video para hacer la actividad? El video va a estar subido en el aula virtual. Ya hoy solucionamos eso, ustedes disculpen, de verdad fue un inconveniente pequeño, pero ya lo estamos solucionando. Profe, disculpe, debemos subir una foto de la práctica de cada clase, pero de esta no tengo todos los materiales, ¿cómo hago? Bueno, si usted quiera, la verdad es que ustedes también puedan ser autónomos, en lo que quieran desarrollar con lo que ustedes tengan, su creatividad también es muy valiosa, entonces si no tienes lo que vamos a utilizar hoy, puede buscar otras alternativas. Y vuelvo y les repito, si definitivamente no tienen absolutamente nada, no hay ningún problema, solo que nos dejen un video donde puedan hablar de lo que aprendieron, de su experiencia y listos, pero no necesariamente tienen que recrearlo igual que yo. Para todas las personas que nos están preguntando cómo hacer para ingresar al aula virtual, cuál es el código, cómo saber que está asignado, en el día de mañana, el ingeniero, preñece parte que él es encargado de las aulas virtuales y todo el soporte tecnológico y de las tips, va a estar en un link en donde vamos a tener una tutoría con el ingeniero, para que todos sepan cómo se va a utilizar el aula virtual. Bueno, por respeto a cada una de las personas que ingresaron puntuales, creo que debemos dar inicio al taller, con el objeto de que cumplamos con los tiempos que cada uno de ustedes tiene reservados para esta actividad. Así que bienvenidos y buenas tardes. Bueno, el día de hoy me gustaría invitarlos a si pueden abrir sus cámaras, yo estoy viendo acá absolutamente todo, me gustaría también conocerlos, no es obligatorio, claro está, pero si pueden tener la oportunidad me gustaría verlos. El día de hoy vamos a trabajar con una niña como la dana que ya tiene todo el permiso y la autorización de su familia para estar aquí, quiero aclarar eso, igual tiene que ser cuando ustedes vayan a maquillar a niños, en cualquier momento en el que ustedes se desempeñen, o en el que ustedes estén, es importante que usted tenga la autorización, y mejor si es un consentimiento informado, firmado, por los papás o por el acudiente del niño para poder trabajar con él. También es importante el tema de la bioseguridad, mucho, o sea, siempre es importante, pero con ellos como que hay muchísimo más, y que usted pueda utilizar productos que sean antialérgicos, que no sean comedogénicos, entonces todo lo que yo voy a utilizar en realidad todo mi kit de maquillaje tiene maquillajes o productos que son antialérgicos, entonces por eso casi nunca me preocupo de eso. Entre los elementos que voy a trabajar hoy, también vamos a trabajar con nuestras pinturas, por ejemplo, en el día de caretas, que también son avaladas o certificadas para ser utilizadas en niños. Ayer les contaba que si no tienen las de caretas, pueden utilizar las pinturas corporales, o los soft creams, porque se llaman así, de Raquel, los soft creams de Raquel, que también tienen todas las tonalidades. De todos modos, siempre les recomiendo que si no pueden adquirir todas, tengan una gran rura negra, amarilla, azul y rojo, de donde pueden sacar todos los tonos, y perdón, acá. Y ellos también tienen dorado y plateado, que también las pueden adquirir. Esta es de Raquel, soft cream de Raquel, dura bastante tiempo y se seca. Esa es una de las razones por las que yo utilizo estas dos marcas para trabajar en maquillaje artístico, porque se seca. No utilizo ninguna otra marca, ni pintucaditas, ni ninguna otra. No quiero decir marcas puntuales, solo que sean las que utilizo, porque a veces transfieren, es decir, el niño va a saludar a otra persona, le mancha el maquillaje, el niño es muy quieto, se toca la cara todo el tiempo, se rasca, se va a hacer cagar, y se ríe absolutamente todo, entonces esta pintura me ayuda a que absolutamente todo puede ser igual. Preguntan dónde se pueden adquirir esas pinturas. Ok, las pinturas de Raquel, normalmente, particularmente nosotros acá, las pedimos directamente en la tienda, que igual ellos tienen su tienda en Instagram, está su número de teléfono, que usted llama, escribe, perdón, y le manda el catálogo, etc. sino aquí en La Bonita, en Cartagena, en Amadeus, en Micelania Ramonera, en Micelania Ramonera, a veces la venden, sino en unas tiendas de cosméticos que hay en Semaní, también las pueden encontrar. Pero, en estos tiempos de pandemia, que de pronto usted no tiene que salir, mejor que las pida por internet, y le van a llevar a la portada de su casa, sin ningún problema. Y ellos en el espacio siempre hacen descuento, cuando compran con cantidad. Y las de caretas, si las puede comprar en Barranquilla, y así lo entienden en Barranquilla, aquí en Cartagena, a veces, las venden en Amadeus, en ninguna otra parte. ¿Más preguntas por ahí? Si no puedo comprar las pinturas. No, no las puse. En realidad, hoy no voy a trabajar con eso. Mañana, pero vamos a hacer una full face, que es como, el maquillaje de muerte, que es muy característico, en carnavales, lo vamos a utilizar. Pero hoy, no vamos a utilizar mucho de eso. Entonces, no hay ningún problema. Antes de conectar un boca, limpio mi rosa, igual con el abondicional de Garnier, esta es la tapa rosada, porque es para todo tipo de piel, pero ayuda mucho con las pieles sensibles, y nosotros tenemos que maquillar, o manejar la piel de los infantes, de manera bastante cuidadosa. Y también lo hice con mi fómoda algo normal. Y tiré a mi piel, con la misma crema que les mostré ayer. Ya ustedes saben que me gustó mucho para este tipo de maquilladas, porque es en gel, no es cremosa, no va a saturar la piel, su densidad bastante ligera y suave, todo lo que se va a absorber bastante rápido, y no me va a producir ni grasa, ni me va a producir brillo en la piel. ¿Ok? Es un gel, se absorbe súper rápido, esta es la hidromostrógena, como la quiera llamar, y lo pueden encontrar en cualquier almacén de cadena, en formato, incluso en una revista que se llama Nueva Venta, también la ven. ¿Ok? Utilicé un lápiz blanco para realizar el trofe de lo que voy a trabajar en el rostro de ella. Es importante que, si de pronto nosotros no somos muy expertos para dibujar, como es mi caso, se los digo, yo soy maquilladora y me encanta, pero mis habilidades con el dibujo no son así extremadamente amplias, entonces yo siempre prefiero hacer un croquis para guiarme lo que voy a hacer. Además que ayer les contaba que finalmente cuando nosotros vamos a trabajar en una equidad de carnaval, etcétera, nosotros trabajamos bajo un diseño que ya preexiste, que ha diseñado la persona dueña de la comparsa, o la dueña del vestuario, o que representa algo puntualmente, porque siempre tiene un significado. Así que yo siempre como que tengo la imagen y comparo con el rostro en el que voy a trabajar, porque pues todos los rostros no son iguales. Entonces yo aquí tengo el croquis en el que voy a trabajar, y en este momento voy a dar inicio a empezar el resto de mi maquillaje. ¿Ok? ¿Tienen ayuda a preguntar hasta ahí? El día de hoy voy a volver a trabajar con la base que les mostré ayer, nuestra base de Maybelline Superstay 24 horas, solamente que esta va a ser un tono más claro, y esta es en el tono 120. ¿Ok? Nunca voy a llevar la base a la tienda de cliente o de un usuario, o de un modelo, siempre la voy a depositar sobre mi paleta mezcladora. Claramente mi paleta debe estar previamente limpia, o el alcohol isopropílico. ¿Qué es lo que me emociona? Si se dan cuenta, es una brocha súper pequeña, es una brocha de madera. Esta brocha tiene una historia muy especial para mí, porque esta brocha era el kit de una de mis estudiantes, y una vez se le quedó, y cuando se la fui a devolver, o sea, literalmente nunca pude devolverle la brocha, y hoy en día nos reímos en Instagram con la brocha, porque ella, o sea, ni siquiera vive aquí, no vive tan lejos, tampoco, pero entonces ya es como que ella me regaló la brocha, y me he quedado con la brocha, y me encanta la brocha, pero ya la he oído después, le mandó un día otra brocha, así que hicimos un tono de regalo de brochas. Voy a utilizar esta brocha, porque los espacios que voy a trabajar con la base son espacios pequeños, y debo ser bastante precisa para que no se despierta, por decirlo de alguna manera, el trabajo que hice detallando las líneas, aunque finalmente esas líneas se van a borrar. Entonces, ayer les explicaba la cuestión de agarrar la brocha, o la posición en la que se agarra, lo estoy agarrando por la parte superior, para poder tener un mejor difuminado, y que no me queden partes gruesas de base, sino que todo me quede perfectamente. Es una brocha de pelo sintético, por lo que me va a dar una buena cobertura, pero también un buen difuminado en los productos que son el crepe. Es una brocha más para base, en realidad es una brocha para difuminar. Pueden ir escribiendo las preguntas que tengan, que con gusto hacemos lectura para que Daniela pueda contestar. ¿Cuántas personas hay que no se conectaron ayer? Me gustaría saber si hay personas allí que no estuvieron ayer en la clase. María Luisa Murillo no pudo estar ayer. Bienvenida, María Luisa. Greisa Rieta tampoco pudo estar ayer. Bienvenida, Greisa. Ah, María Luisa, es Marta Romero. Bienvenida, Marta. No pudiste estar ayer. Adelante. De resto, todas estaban. Ahí es lo que vieron. Bueno, bienvenida a las que no pudieron estar. Vamos a hacer todo lo posible para que se puedan ver el video de la clase de ayer rápidamente. Alguien, pero se me confirma que no voy a estar yo tapando. En este momento se le dio. ¿Tiene que hablar todavía? Ya, ya debo el retorno. Bueno, tips para cuando estén haciendo maquillajes con niños. Como las jornadas son más extenuantes y ellos por la edad no se quedan quietos o les da hambre o sed, siempre debemos tener meriendas o algo para que ellos estén tranquilos y podamos trabajar correctamente. Entonces, si en algún momento ven que nuestro modelo está pidiendo algo de comida e interrumpimos, espero que nos puedan entenderlo. Bueno, una vez que hemos hecho esa parte, voy a sellar. Voy a sellar. Ayer les mostré el polvo con el que sello. Bueno, uno de los que uso para sellar. Las había mostrado ayer este, que es el de Air School. Les había mostrado ayer este, para las que no estuvieron, que es un polvo suelto, pero voy a sellar con este de Maquel, que tiene un poquito más de luz. Este es el de la referencia 3, luminoso. Nos pueden preguntar en cualquier momento, oyeron, porque a mí me gusta que me pregusten. Recuerden que también, si quieren, pueden activar sus micrófonos y interactuamos mejor. Bueno, no importa qué tanta cantidad de polvo suelto vayamos a utilizar, la idea siempre es poderlo colocar en otra superficie, para no contaminar el producto. Y también sacudir y lo voy a poner a toques. Sacudir siempre. No sé si hasta ahí alcanzan a ver. Ya le hacen una pregunta. ¿Cómo hacemos para ver las líneas del dibujo si estamos recreando el maquillaje en este momento? Como tienes el croquis, ellos no han podido ver bien el croquis que realizaste. ¿Eso es lo que quieren, Linda? Pero, ¿cómo así que no han podido ver bien? No se ve claro, o sea, no te vieron haciendo el trazo del croquis. Sí. Sí, ok. Ya, ahorita, con el pincel, ella va a ir. Sí, en realidad, les decía al principio que lo hice con lápiz. Pero, ¿ustedes no alcanzan a ver las líneas que tengo marcadas? De pronto, ella ya no ve. O sea, al principio les decía que tomé un lápiz blanco. Es súper fácil. Valentina responde que sí se ve. Solo tengo, solo tomé un lápiz blanco y fui haciendo las líneas del antifaz a las que yo quiero manejar. De todo modo, con el lápiz blanco es súper fácil de borrar. ¿Así? Ahí sí pudiste ver mejor. Es que no, no sé si eso se refiere a ellos con todo. Bueno, voy a pasar el polvo también a la parte del cuello, aunque no haya puesto base ahí. Sí, solamente como para darle un poquito de luz, claramente. Como un polvo guiante, sí, su modelo va a tener escote, etcétera, su vestuario. Usted también lo puede pasar a toda la parte del escote, lo pueden pasar a la parte de los brazos, de las piernas, etcétera. Dani, te pregunta Grace, ¿dónde consigues todas tus brochas? Les voy a escribir la página ahí porque... Adiós, no lo sé. Voy a escribir Makeup Experts, entiendo. Es que a ellas la escribieron mal. Ok. Le di cuenta de la traducción, entonces de pronto ellos no la van a encontrar. Les vamos a escribir la dirección de Instagram. ¿De la página? Miren, es una tienda en Instagram que se llama Makeup Experts, tienda. Porque ellos son los únicos distribuidores que hay acá de esa marca que hay brasileña. Bueno, aquí hemos terminado de sellar nuestra base. Voy a utilizar ahora un corrector diferente al que utilicé ayer, solamente para que ustedes vean la diferencia. Yo voy a utilizar hoy este corrector en el Rewind de Maybelline, que igual también se lo recomienda ayer. Este tiene su propia esponja, pero igual voy a sacar el producto en la paleta mezcladora. Ahora, les confieso que últimamente he optado por retirar esa esponja del corrector, porque considero que tiene mucha suciedad o acumula demasiada suciedad y además desperdicia demasiado el producto. Entonces, para la que lo vaya a usar, solamente tienen que retirarlas como de esta manera. Se van a dar cuenta la cantidad de producto que queda ahí y que se desperdicia con esa esponja. Ustedes, cuando ya la hayan quitado, lo único que tienen que hacer es dar vueltas y depositan acá la cantidad de corrector que vayan a utilizar. ¿Ok? Voy a empezar a hacer primeramente los ojos. Siempre que vayan a hacer mejillas al físico, yo recomiendo hacer de las zonas más internas del rostro hacia las zonas más externas. ¿Por qué? Porque de pronto si dejamos los ojos para el último, después yo voy a tener que apodiar mi mano, su piel, o bajar o subir, y me va a tocar agarrar el resto del rostro y lo puedo dañar. Entonces, por eso voy a iniciar con los ojos. Así que mi modelo va a cerrar sus ojos y no los va a abrir. Nosotros intentamos, pues, decirle siempre a ellos que no abren los ojitos para evitar que caiga suciedad en esas zonas. Ella es una niña que tiene bastantes vellos en las cejas, entonces yo voy a pasar un poquito de corrector por encima de esos vellos para lograr disumurarlos. Y otra cosa que tienen que trabajar es manejar siempre la suavidad. Son más sensibles, no podemos hacer tan fuerte como podemos estar acostumbrados. Tenemos que cuidar su párpado, así que es importante hacerlo bastante suave. Se ve la pantalla oscura. Listo, Grace, y revisamos. Pero acá yo la estudio lo mismo. Acá, si quieres, ¿qué tan oscura la estás viendo? Mira que hay dos pantallas que estamos transmitiendo. Fija la que está más cerca, por favor. Ok, Katrin dice que se ve bien. Gracias, Katrin. De pronto es que está fijando la pantalla no ideal, Grace. Revisa y haces el cambio. Buenas tardes, Carmen. Sí, tranquila. Les van a estar enviando un link mañana donde van a estar en un tutorial con el ingeniero Greiner Cervantes, que es el encargado de las aulas virtuales, para que sepan manejar todo el material que se les está colgando. El video de la clase de ayer, los videos que la profesora colgó para que ustedes tengan material de estudio y donde pueden enviar los trabajadores. Bueno, esto también es importante, tener una buena comunicación con el niño con el cual usted esté trabajando. Yo le acabo de decir a ella que, si necesita abrir los ojos, me avise, como para que ella no se vaya a estresar todo el tiempo ahí, con los ojos cerrados. Pero es importante que los mantenga un momentito, ratitos, para que se seque el corrector. Ayer les contaba precisamente esa parte. Que es importante que el corrector se seque para poderlo trabajar. Es ideal que el corrector sea un corrector líquido, que sea un corrector mate, que tenga buena cobertura. Y vamos a poner una capa ligera. No vamos a poner una capa grande de corrector, ¿ok? Entonces voy a iniciar colocando un iluminador en la parte interna. Voy a colocar un iluminador bastante claro. Lo voy a hacer con una sombra, con una brocha, perdón, plana. Voy a estar utilizando este iluminador. ¿Ok? También es de la paleta de Sammy. Siempre tengo como costumbre combinar colores. Y cuando lo vayan a poner, tienen que cerrarse de que no se haya quebrado. Entonces difumino. Ahí está el punto. Ya el corrector está bastante seco. No es completamente seco, ¿ok? Quiero aclarar eso. No es completamente seco. Sino que esté húmedo un poquito. Y voy a colocar este iluminador en el primer tercio del párpado móvil, que es este que estamos trabajando. Me confirma, por favor, la chica que veía la pantalla oscura, que ya esté viendo bien. Y voy a ponerle el lágrima, ¿eh? Con esa misma brocha voy a continuar a colocar una sombra que voy a utilizar, hoy voy a utilizar mucho. Esta paleta que ayer no la mostré. Está diferente, está en la paleta de Morphe. Es la referencia 35P. Que tiene tonos mates, pero también tiene bastantes tonos satinados. Y voy a utilizar este tono violeta claro, que es satinado, ¿ok? Recuerden siempre tomar la sombra y sacudir. Otra vez, vamos a asegurar que la parte del corrector esté sin marcas. Siempre hay que estar pendiente a eso. Y voy a colocarlo ahora en toda la mitad del ojo. A toquecitos. Como es una sombra satinada, si cae el vuelo abajo, lo ideal es que lo vaya sacudiendo enseguida. Porque las sombras satinadas son un poquito más húmedas y ellas tienden a pegarse o fijarse más a la piel. Ahora, este paso usted también lo puede hacer con los ojos. En caso de que usted esté maquillando a una persona conocida, de su núcleo familiar, etcétera, con los dedos lo pueda hacer y le va a pigmentar muchísimo más. Porque el calor de la piel con la piel hace que el brillo se intensifique. Que la sombra se caliente y el brillo se intensifique. Ahora en la parte externa, recuerden siempre ir limpiando la brocha, voy a utilizar un violeta mucho más oscuro, pueden utilizar cualquiera de estas líneas. Yo voy a utilizar una combinación entre estos tres. Linda nos pregunta que si el link lo enviarán al correo. Sí, los correos que ustedes colocaron en el formulario de inscripción, esa es la base de datos que estamos utilizando para enviar toda la información. De esa encuesta, cuenta, perdón, que hasta el momento no he colocado sombras por encima de la cuenca. Hasta el momento no he colocado sombras por encima de la cuenca. Y también a toques. A toques porque es importante que la sombra se fije para que dura más tiempo, para que tenga mucha mejor pigmentación. Sacudo, no se olviden la parte de sacudir. Voy a utilizar ahora esta brocha para difuminar, que ayer creo que no la usé. Miren que es súper pequeñita. Es una brocha de Day Makeup en la referencia O132, una brocha de Day Makeup. Y voy a utilizar ahora un color azul de la misma paleta que utilicé ayer. Voy a utilizar estas tonalidades. También son satinadas. Y este color lo voy a utilizar para difuminar en su cuenca. Gracias. 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 Movimientos de Baile B o Movimientos Circulares. Voy a subir un poco más en la parte externa para levantar la mirada. Y lo llevo hacia abajo en la zona interna para darle más armonía. Voy a retocar un poquito en violeta. Te pregunta Linda. ¿Todos los tonos que estás utilizando son satinados? Sí, señora. Absolutamente todos. Y con una brocha que no tiene nada, no tiene nada de producto. Esta es la brocha O136 de Day Makeup. Voy a difuminar el borde. No tiene nada de producto. Es la mejor forma para difuminar los bordes de unas sombras. Hacerlo con una brocha que no tenga producto. Entonces, ahí van viendo cómo va quedando. Igual ya voy a hacer el otro lado. Para que puedan ver mejor. Tengo toda mi sombra azul satinada. Voy a ponerla en toda la cuenca. Recuerden que ahora mismo estoy utilizando la sombra azul de la paleta. Take Me Back to Brazil, que es de BH Cosmetics. Ella es un poquito volátil. Esa sombra es volátil. Así que toca manejarla con mucho cuidado. Siempre sacudir la brocha antes de ir a colocar el color. Y difuminamos los bordes. Y difuminamos los bordes. Vamos bien hasta ahí. Me estoy haciendo entender. Háganme saber que están ahí. Y la IBEX contesta si todo muy claro. Y te manda un muñequito tirándote corazoncitos. Gracias. Bueno. Bueno. Ok, Efraín. Contesta si todo bien. Laura Valderamar te dice, espectacular. Caroline hace una pregunta. ¿Puedo cambiar las sombras satinadas por unas normales, pero aplicándoles un poquito de glitter? Sí. Es que no tengo sombras satinadas. Perfecto, no hay problema. No hay problema. Ahorita te muestro cómo puedes convertir esa sombra. Lo que puedes hacer es, en una paleta mezcladora, claramente tendrías que tener un dilusor. Bueno, raspas la sombra mate que tienes, le pones el glitter, una gota de dilusor, mezclas todo y te va a quedar una sombra satinada. Que también puedes utilizar para eso. No sé, yo creo que... Yo me estoy escuchando. Sí, te siento que todo lo ya no se lo funciona. Ok. Bueno. Vamos bien allí. Voy a pasar a limpiar la parte inferior. La voy a limpiar solo por, pues no me gusta ver mugres ahí. En realidad toda esa zona ahora se va a convertir en sombras. Y además que inicialmente vamos a colocar una prebase ahí para que todos los tonos queden más pigmentados. Mira arriba. ¿Señor? Perdón, mi colección no está en la clase. Yo creo que es esto. Oye, no sé si le puedo pasar el volumen al teléfono. Mira arriba. Limpiando. Ok. Ahora vuelvo a tomar mi brocha plana, la brocha que estoy utilizando es una brocha de pelo sintético, de Morphe también, y el mismo corrector que ya tenía ahorita de Maybelline, mira arriba, voy a empezar a colocarlo sobre toda la parte restante. Siempre les voy a recomendar agarrar la cabeza de los niños en la parte de atrás para que ellos se sientan seguros y pedirles que miren hacia el techo. Cuando ellos miran hacia el techo pueden perder un poco más el temor a esta área y claramente hacerlo con suavidad. Marlene te lo pregunta, ¿las clases solo son estos días? Sí Marlene, 23, 24 y 26 de septiembre. Ok. Mañana no hay clases, 23, 24 y 26, o sea nos vemos nuevamente el sábado. Bueno, estoy poniendo el corrector en todos los bordes, incluso en los bordes donde puse el lápiz. Otra forma en la que usted puede hacer esto es colocar primero el corrector y dibujar el croquis sobre el corrector. También lo puede hacer sin ningún problema. En esta parte, de pronto voy a estar un poco en silencio porque estos son momentos en los que uno no respira cuando está haciendo líneas. Pero igual cualquier pregunta que tenga, me la pueden ir realizando. Si se dan cuenta, yo presiono la brocha para esparcir el producto con el costado de la brocha y luego con el borde o las puntas. Paso de un lado hacia el otro para difuminar las líneas que me pueda dejar la brocha. Paso de un lado hacia el otro para difuminar las líneas que me pueda hacer. Paso bien pegado a la línea de las pestañas. Y luego entonces sí, coloco mi corrector en las otras zonas. Ojo con esta parte, hay que ser delicados. No podemos cuidarle el ojo a un niño. El afán trae cansancio. Así que lo hacemos con mucha delicadeza. Ya cuando está haciendo el resto, si al niño no le molesta, usted lo puede dejar con los ojos abiertos. O le pide que lo cierre en caso de que lo esté incomodando para que sea menos molesto para ellos. Es importante que cada zona de su croquis quede con una caca fina de corrector, ¿ok? Oye, está muy callado. Miren que ya se han ido borrando las líneas blancas. Voy poniendo el corrector sobre ellas. Marlene me lo pregunta. ¿Puedo realizar un video con las tres clases ya que me encuentro aislada para poder salir de la ciudad donde me encuentro? Listo, Marlene, puedes hacer un video donde involucren las tres técnicas que aprenderás. Voy a pasar aquí. En este momento voy a hacer como un borrado de la parte superior de las cejas, porque después se la voy a marcar un poquito más. Y de pronto aquí va a llegar un instante en el que ustedes van a sentir que se van a borrar las marcas que han hecho, pero en realidad no se borran. Entonces, miren lo que estoy haciendo. Empiezo con la mayor cantidad de productos sobre la línea superior y voy difuminando hacia abajo, porque de esa misma forma me van a quedar las sombras o la técnica que voy a realizar. Empiezo con la mayor cantidad de productos en la parte de arriba. En la parte de arriba de mi línea. Y voy difuminando hacia abajo. ¿Me dice entender en esa parte? ¿Me dice entender en esa parte? Yo soy intensa, así que ustedes pregunten. Porque no te da angustia de que de pronto no están entendiendo o no están concentrados o no están animados en la clase de hoy. Voy presionando. Esta es una forma también chévere para ahora, para a lo que se pueden emplear. Grace nos pregunta, hoy nos llegó un correo con dos archivos a los puntos, pero para ingresar nos pide una solicitud de acceso. Son los videos de la clase anterior. Ya estamos llamando al ingeniero a ver si fue eso lo que les compartió Grace para poder darte respuesta. Gracias. 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 밀. Gracias. Gracias. Vamos a lo mismo. Presiono la parte o descargo la brocha en la parte superior. Y voy hacia abajo en difuminado. eso me va a ayudar a conservar las líneas que he marcado observenme si me están entendiendo esta parte miren allí para que se den cuenta déjenme yo aquí son aquí sí los bófonos están grandes para que sí sí, ahí se ve si ve la parte que está más oscura y la parte que se va degradando lo importante es que toda la zona quede con corrector les va gustando cómo va quedando miren háblenme por cocino aquí nos quedamos toda la noche yo preguntándoles si me están viendo bien si me están escuchando me gusta interactuar Maril Nero te dice sí Valentina dice se ve lindo perfecto cuántas personas hay conectadas 22 muy bonito Dani te dice Nadia Montes no la vi a Nadia yo la conozco bueno voy aquí también difuminando hacia abajo cuando se va a trabajar con niños hay que hacerlo con tiempo cosa que a veces carecemos cuando son este tipo de eventos entonces por eso yo siempre recorro a la organización a las actividades miren no hay nada peor que un maquillador incumplido así que usted a veces siento que en este tipo de eventos los maquilladores con tal de ganar mucho dinero que se compromete con un poco de gente que al final terminan haciendo 10 maquillajes mal hechos en vez de hacer 5 bien hechos que finalmente el nombre y que el cliente esté contento debería primar sobre el tema del dinero ok entonces voy a hacer mis últimas trazos con mis últimas líneas mi modelo ahora en un ratito va a tomar agua y no va a haber ningún problema lo va a poder hacer sin ningún inconveniente ¿por qué? porque no he colocado aún el labial te pregunta Marta profe la niña que me maquilla es morena ¿puedo cambiar el color de los ojos? ¿colorm que resalte más su color de piel y sus ojos? les cuento aquí mientras ella toma su agua que particularmente teniendo en cuenta el tema de la colorimetría desde el círculo cromático los colores que normalmente hacen resaltar a otros son su opuesto complementario si ustedes buscan un círculo cromático que lo buscan así en Google normal círculo cromático ustedes se van a dar cuenta que los fototipos de piel 4, 5 y 6 están ubicados en el círculo cromático en la parte que es cálida lo que quiere decir que lo que resalta a las pieles morenas es su opuesto complementario que son todas las tonalidades frías y estos tonos que yo estoy colocando aquí son tonalidades frías así que yo les voy a animar a perder esa idea no a perder pero por lo menos sí probar algo diferente porque no siempre a las pieles morenas o negras les quedan bien las tonalidades cálidas eso es como un concepto que les voy a invitar a romper por lo menos en momentos como estos incluso en el maquillaje social siempre he preferido maquillar las pieles morenas con tonalidades frías entonces al inicio te hice así que no porque me decía que me iba a preguntar por el corrector sí o sí sea el prototipo de piel que sea debes colocar un corrector claro y mucho mejor si es blanco lo que pasa es que yo no tengo blanco acá a veces utilizo el blanco el de Raquel el sunscreen de Raquel pero lo voy a utilizar mañana entonces voy a utilizar algo diferente como para darle diferentes opciones pero aun cuando sea alguno de los fototipos de piel oscuro siempre va a tener que ser muy clara la prebase que vas a colocar en esta zona pero con respecto a las sombras tú las puedes cambiar no hay ningún problema pero si me gustaría mi marca que probaran las tonalidades frías en las pieles morenas y vas a ver lo bien que le resalta al tono de piel las tonalidades frías pregunta Valentina ¿qué paleta de marcas colombianas recomiendas? ok buena pregunta a mi me gustan las paletas de Sammy lo que pasa es que Sammy no tiene tantos tonos sobre todo vivos pero la paleta de Atenea también tiene buena pigmentación las paletas de Amagua Dolce Bella no estoy segura de que sea colombiano pero lo encuentran bastante acá sin embargo a mi me gustan mucho las pigmentaciones de Morphys se los confieso y vienen casi que costando lo mismo que valen las paletas de Atenea entonces les recomiendo cualquiera de las dos ahí Dolce Bella vuelvo y les repito también tiene una pigmentación increíble Marta dice gracias por la información profe estaré enviándole las fotos ok perfecto las esperaré voy a terminar mi último triángulo acá listo entonces una vez tengo mi diseño voy a empezar a aplicar mis sombras voy a utilizar básicamente dos tonalidades solamente que las voy a utilizar en las gamas claras y en las gamas oscuras de ella ya me voy a mostrar en este momento estoy enviando mi paleta de sombras para que no tenga tanto forma porque la voy a utilizar y como es el polisopropílico se evapora bastante rápido ok entonces voy a utilizar voy a empezar con esta y voy a empezar con esta brocha ay esta brocha también tiene otra historia especial esta brocha me la consiguió mi querida jefa o sea la que maquillé ayer y la que le está hablando hoy aquí detrás de bambalinas hace o sea el primer nivel de maquillaje que me enseñó procesando de ella me consiguió esta brocha en ese tiempo me costó como 40 mil pesos tres brochas de esta ya ni siquiera tiene el nombre no sé qué marca es pero calculen lo buena que es que todavía la tengo está intacta y ella tiene una igual de su cosmetiquera que también está intacta o sea esas cosas están de buena calidad ya no salen lamentablemente uno se acostumbra tanto a un producto que ya después es súper difícil cambiar bueno voy a empezar con la parte inferior voy a usar esta tonalidad de acá que también es una tonalidad satinada no tiene tanto brillo pero ahorita le vamos a agregar más brillo o si vamos a agregar suficiente brillo a todos usted se acuerda de que marca de la mesa pero si yo no me acuerdo tengo que tener guardado toda esta historia la idea yo si quisiera saber en un momento que estoy buscando el nuevo lo que toca ok esto me ha acabado de utilizar tenemos que asegurarnos aquí en este espacio arriba otra vez vamos a tratar vamos a tratar de mantenerlos así unos minutos para que esto no se me quiebra ya rápidamente yo te hago su parte y rápidamente voy a empezar a aplicar la sombra en un azul claro debajo de los ojitos miren que lo estoy haciendo a toques sacudir bien la brocha ahí va muy bien lo importante es que no caiga nada entre los ojitos absolutamente nada voy a empezar a bajar y ahora sí voy a hacer movimientos de un lado hacia el otro esto me va a ir ayudando a activar el brillo de la sombra satina Grace si quieres te puedo colocar mi celular en el chat y lo que necesites del programa con mucho gusto te lo puedo informar quieres saber los costos y la información del programa en la universidad es el programa de tecnología en estética y con metodología actualmente somos el único programa a nivel tecnológico que se oferta en el país hay varias estrategias para acceder a nuestro programa de lo que tiene la universidad pero ahí tienen mi celular con mucho gusto te atiendo hoy de un lado hacia el otro yo creo que no sé si podemos ahorita si están viendo bien cierto miren que como que por cada sector voy tomando productos a veces queremos hacer una sola tomada de producto como que todo el rostro y claramente de esa manera nos queda bien pigmentado una vez rellenadas estas partes que son las más amplias voy a tomar una brocha tipo lápiz para rellenar las partes que son un poquito más pequeñas o en las que necesito más precisión gray nos pregunta ¿cómo reconocer que una paleta será de buena calidad o influye demasiado el lugar donde comprar? 100%. Las dos cosas. Les voy a invitar, porque yo veo que hay bastantes interesantes como en el tema de ser maquilladora como tal, a que se dé un documental que hay en Netflix que se llama Broken, ahí en Broke si puede escribir, ver, en Broke, y en Broke, ustedes van a ver en el primer episodio, Jerónimo, que es de maquilladora, para que ustedes vean la importancia de comprar una paleta original, aunque sea de bajo costo, ¿ok? Es importante en lugar que ustedes se aseguren que venden productos 100%, no es en que réplica A, triple A, doble A, no, sino que sea completamente original. Bueno, lo que les repito, aunque sea de bajo costo, claramente es muy importante el lugar, pero claramente también hay sombras que son malas. Una de las razones, o una de las formas en las que tú puedes identificarlas, es cuando tú miras la sombra, y la sombra tiene muchos puntos blancos, es porque tiene exceso de talco, y no es bueno. No es bueno, porque la sombra sería muy volátil, no se fija tan bien. Y pues, obviamente, cuando tú haces swatches, y no tiene buena pigmentación, también. Pero igual, ahorita mismo en internet hay demasiados como reviews de marcas cosméticas, de productos como para tú saber, y no equivocarte en lo que vas a comprar. aquí apoyo un poquitico a Dani, pero sí es fundamental donde hoy en día se adquieran los productos de maquillaje, porque definitivamente sí vamos a encontrar en el mercado réplica, triple A, doble A, y si es un problema, porque el daño que le podemos hacer a la piel de los clientes es grande. Entonces, lo bonito de esto es tener marcas que estén testeadas, que tengan registros de invima, algunos para poder transitar aquí en Colombia, y no comprarlo en la calle. Nosotros que estamos casi todo el tiempo en el centro, vemos mucha gente que ofrece los productos, por ejemplo, voy a hablar de una marca, Dani, te ofrecen los productos de MAC, y te venden un labial de MAC en 10 mil pesos, y un labial MAC original no cuesta eso. Así que, sí es fundamental, y el éxito del maquillaje estar en tener un producto de calidad. No quiere decir que tiene que ser costoso, porque hay productos de todos los niveles y todos son buenos. Te pregunto Valentina, ¿recomiendas alguna paleta que sea buena, pigmente bien y sea económica? Dolce Bella. Sí, en la paleta de Dolce Bella que tienen como que todas las tonalidades y tiene bastantes mates y satinados, en la Dolce Bella la puedes conseguir. Es más, la utilizan muchísimo para este tipo de maquillaje. de todos modos, como les digo, la bonita que veo, o sea, no es que yo no quiero apoyar obviamente las marcas colombianas ni mucho menos, sino que pueden encontrar también cosas de bajo costo en otros productos que quizás son laboratorios, son un poco más profesionales. Mira, Grey pregunta algo chévere y bueno, que conteste Dani porque de pronto creen que uno está haciendo publicidad de pronto a alguna marca o a alguna tienda y no, la verdad que nosotros aquí no hacemos publicidad de eso, sino que hemos sido de las personas que hemos también sufrido con conseguir con productos originales y de calidad para nosotros también poder tener la universidad y por eso tenemos algunos proveedores en los que confiamos porque sabemos que el producto es real. Aquí en Colombia de los productos de cosméticos extranjeros siempre llegan y repite a triple A. Me encantarían las paletas de Morphe, pero no encuentro un lugar donde confiar, comprar, confiar. ¿Puedo hacer yo este tipo de maquillaje con pinochitos? ¿Te acuerdas de las pinoches? Sí. Bueno, pinochitos, vamos a llegar, voy a ayudar a Dani en la tienda que te dijimos consigues esa línea de maquillaje. Dani, no sé si de pronto lo que les cuelgues en la en la plataforma les puedas poner algunos lugares donde podemos conseguir aquí. Se los vamos a colocar en los pinochitos. Bueno, pinochitos, pinochitos, tengo días que no los veo en el mercado, siento que Raquel ha desplazado mucho pinochitos y de pronto trabajarías más tranquilo con esta marca. Además, el tamaño también influye muchísimo, pinochitos es muy pequeño, entonces, no es cómodo para ti tampoco ni ergonómico tenerlo en las manos para trabajar. Los de Raquel te vienen en un tamaño más grande y Raquel es una marca colombiana, también podríamos apoyarla y ha sacado una nueva línea de tonos, o sea, ya tiene sardinado y colores primarios, entonces puede jugar. caretas también te ayudan muchísimo. Hay una marca, no sé si todavía se está usando, voy a investigar y les contesto el sábado, ¿te acuerdas los Mimoart, Dani? Una marca colombiana también que es Mimoart. Lo que pasa es que Mimoart es muy bueno en el maquillaje líquido, pero cuando vamos a hablar ya de la crema corporal, se quita muy rápido y sobre todo para trabajar con niños y yo diría que para todos, lo importante es que el maquillaje se seque y no transfiera cuando saludas o si te tocas no se te corra. Entonces, es importante. El frame que pudimos contestar, Igué, si quieren, podemos aprovechar dos minuticos mientras la modelo necesita ir al baño para que Dani les hable de las marcas que pueden conseguir aquí. Entonces, les pedimos disculpas y nos damos una pausa activa de dos minutos en esto. bueno, en Instagram siempre van a encontrar baños, yo les puedo contar de pronto en las que, donde yo compro, la de Makeup Express tienda, yo casi que todas mis cosas las compro ahí. Primero, o sea, tengo que decírselos para que puedan confiar en mi palabra. La persona que creó esa tienda la conozco desde hace muchos años y la creó precisamente por eso, pensando en que era demasiado complicado encontrar productos que fueran 100% originales. Pero igual, es la única, en Instagram también van a encontrar a Veri y Coshok que también venden productos originales, van a, ah, ¿saben qué? Otra marca de sobras que se me acababa, me acabo de aportar porque tengo algunas sombras individuales de ellos y en la de Caprica Cosmetics se llama así Caprica Cosmetics también es una marca colombiana, también es súper buena. Dream Pink son unas niñas de Santa Marta también venden productos originales. Aquí en Cartagena hay una marca de Santa Marta ¿me preguntan? Aquí en Cartagena hay una tienda que se llama Vanidad Store también he comprado allí y me ha parecido que son serios pero sea lo que sea si usted tiene tarjeta de crédito y si usted tiene acceso a internet mi primera recomendación siempre va a ser que te diga las cosas directamente en la página original de cada tienda. Ahora, obviamente a veces eso le va a salir un poquito más gustoso porque no todas las marcas tienen envío a Colombia y usted va a tener que pagar o un casillero o una persona que le reciba y que se lo traiga acá y también depende mucho pues del valor que la persona le compra por traerse. Pero si usted tiene la posibilidad y si usted calcula el valor o los costos y le sale más barato pedirlo a ustedes mismos también lo pueden hacer sin ningún problema. Montoc también es una marca de maquillaje de brochas que he utilizado en algún momento y también me ha ido bien con ella aunque su pelo es mucho más sintético de lo que normalmente utilizo. No sé si tienen más preguntas allí para irles contestando. Ufrey Villegas pregunta ¿Puedo hacer yo ese tipo de maquillaje con pinochitos? Ya se las respondí. No, no. Valentina Belenio pregunta ¿Qué corrector recomiendas para cortes? Ok colombianos me refiero me refiero que me hagan preguntas porque en brasilero ya ustedes saben que recomiendo el de maquillaje que me encanta pero si es colombiano puedes utilizar el H-Rewind de Maybelline puedes utilizar los de Natura puedes utilizar los Fit Me de Maybelline también puedes utilizar el otro de utilizar un corrector ok los correctores de Bode resist que ni un bien esos correctores secan súper rápido tienes que manejarlo bien pero considero que te puede servir muy bien para hacer el corte yo creo que esos son los que me atrevería a recomendarte la posibilidad la posibilidad de trabajar con sombras líquidas para ese maquillaje que estás realizando se trabajaría mejor o con las sombritas en polvo vendría bien te voy a hacer sí te voy a hacer honesta bien honesta en esta parte yo tengo como una regla del maquillaje y es que para mí todo producto que se coloque en crema debe ser sellado con un producto en polvo sí o sí y realmente para los que utilizo las sombras líquidas es precisamente para ponerlas en la base de la zona que la va a utilizar y encima coloco la sombra en polvo para que se potencialice la sombra entonces utilizo la sombra líquida más que todo para eso para potencializar el producto en polvo que va a utilizar pero tienes que asegurarte de conseguir una sombra líquida que sea muy buena para utilizar solamente esa porque la mayoría de las veces se quiebran el movimiento o los gestos de las personas en el rostro entonces no es tan fácil de encontrar una sombra líquida que no se quiebre y que se quede fija ahí ok Karen Salcedo pregunta por los nombres ya se los vamos a colocar en el cara sí, exacto Efraín Villegas es que mi comparsa baila ritmos fuertes y ese maquillaje apenas inicia a sudar se le va a correr por eso mi pregunta su pregunta era si podía trabajar con pinochitos a mí no me gusta pinochitos honestamente es un producto bastante caramoso y aceitoso entonces por eso está tratamiento o este o el que ya nadie ha colocado ahorita es una fórmula mil veces mejor que cualquier otro pintucadita que conozcas por ahí de hecho mañana vamos a trabajar con esta con esta fórmula cosmética y puedes hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo acá con esto pero caretas y el soft cream de Raquel es lo mejor que vas a encontrar aquí en Cartagena y me atrevería a decir que en Colombia para maquillaje artístico para comparsas te lo puedo asegurar incluso este maquillaje que ya te estoy mostrando acá ese corrector no se rueda ni con todo el sudor que tengas y ayer les mostraba también los correctores de maquillaje que son pulsecos y tampoco se rueda y la sombra satinada tiene la particularidad precisamente de que por ser satinada se adhiere bastante bien a la piel pero igual si no quiero utilizarlo porque te da temor porque comparsa etcétera tenemos estos dos productos que te reemplazan muy bien el tema de pinochitos y de cualquier otra pintucadita esto no se llama pintucadita se llama pintura corporal pero igual hacen exactamente y la misma función y la pigmentación de esto es incomparable esto con un poquito se pigmenta súper bien y eso no hay un pandaval lluvia ni nada que te retire esto de la piel así que te recomiendo esas dos Nadia Montes pregunta ¿debe ser esencial el corrector para un excelente maquillaje? ¿qué tipo de corrector? desde si ahorita que siempre les voy a recomendar los correctores líquidos no los correctores en barra no los correctores en crema sino los correctores líquidos sin embargo el único corrector en crema que les recomiendo es precisamente el de maquillaje que es súper seco y se fija demasiado bien y la nivel les pregunta ¿puedo utilizar otro tipo de desmaquillante? ¿de desmaquillante? sí, sí aquí dice desmaquillante explíqueme esa parte exactamente ¿es desmaquillante o maquillaje? no sé si me puede explicar exactamente a qué se refiere ahí en esa parte Grace dice que se refiere al de Garnier bueno ah ok pero dice Grace vamos a ver que Hilary nos cuente gracias Grace Hilary si quieres puedes activar el micrófono y hacer la pregunta si y bueno si se refiere a la maquillante como tal yo les recomiendo a mí me gusta mucho el agua micelar para desmaquillar pero igual si te pones un desmaquillador en gel vas a tener siempre que enjuagarlo entonces no hay ningún problema lo ideal es que la pinte quede completamente libre de grasa como tal también se diría que estoy utilizando ahora otra tonalidad violeta no hay ningún momento que voy a ver otro más preguntas por ahí hasta el momento no hay nada ni chas para la persona que tiene comparsas hay otra técnica que es el aquacolor que también te ayuda mucho con esto con las pinturas que se activan con alcohol solamente que cuando la vamos a encontrar el que tendrías que pedir Ahorita no les expliqué pero difuminé las partes inferiores con tonalidad verde o amarilla que es un poquito más clara a lo que ya tenía por ahí vamos bien estoy utilizando el rompio violeta esa violeta la voy difuminando también con una tonalidad más clara para difuminar siempre van a empezar a difuminar encima del tono anterior aquí en esta zona no por debajo como tal sino encima ok para que haya una transición en los tonos esto es inicialmente como el fondo o la base del antifaz hay que conectar ese difuminado con el difuminado de los ojos si si ustedes quieren la idea es que no te quede ningún espacio libre como siempre es como muy relativo pero si conecto tan siempre yo me respondiste la de Grace la de conectar el difuminado sí y la de yo utilizo para desmaquillar el agua micelar de Fano y luego aplico agua de rosa le va bien a mi rostro en realidad es la primera vez que escucho la marca si a ti te gusta y si a ti te funciona no hay ningún problema de todos modos quiero recordar que ayer yo expliqué que el agua micelar es un producto que se debe retirar de la piel sobre todo si lo vas a utilizar para uso de agua yo no lo retiré ayer solamente porque lo estaba utilizando por una sola vez para preparar la piel para ese tipo de maquillaje pero el agua micelar siempre se debe retirar siempre que lo utilices para tu maquillaje de uso diario y ayer les he explicado porque vamos a ver si están súper concentrados alguien que estuviera ayer que nos cuente por qué el agua micelar debe retirarse que encienda su micrófono y me deje escuchar su voz de por qué el agua micelar debe retirarse profe yo no estaba pero debe retirarse porque contiene silicona y está pues tapón a los poros muy buena respuesta y otra razón más que explicaba ayer también vamos a ver gracias gracias a Gabri Gabriela yo vamos pues a vos Nadia guardé la saluda y dice buenas noches buenas noches Nadia bienvenida ¿quién ha estado ayer y se acuerde? no no me digan que no se acuerde tocó volver a gritar Daniela pero en serio nadie se acuerda el silencio ha sido rotundo ¿por qué deshidrata la piel con el uso diario? muy bien Marlimelo perfecto el agua micelar contiene unos ingredientes como jabones detergentes que tiene precisamente para poder limpiar la piel y esos jabones y esos detergentes que tiene con el uso diario deshidratan la piel así que eso no se puede dejar si usted pone el agua micelar en una toalla y lo sopla le va a salir burbujas de jabón haga su ejercicio para que sepa que lo que lo estoy diciendo es verdad y aunque esté hecha supuestamente para hidratar la piel realmente lo que hace es deshidratarla cualquier agua micelar miren no hay ninguna que se escape ni siquiera la de bioderma que es dermatológicamente aprobada va a botar una cierta cantidad de jabón así que bueno esa marca de jabón nunca la había escuchado voy a tenerla en cuenta para buscarla a ver qué tal es porque en realidad nunca es de acá es colombiana es partagenera ¿dónde la consigues? si si me cuenta la chica ya espera que no conteste ¿está ahí Grace? sí viene algo dice que si no está si no está mal es una injusta y bueno Linda nos pregunta ¿para estos maquillajes se puede usar la técnica de bloqueo de cejas? sí claro también les cuento que a mí me gusta bloquearla conmigo conma para espaldas que se las mostraron les invito a usarla para eso también súper bueno a tener París Grace mañana voy a Juchigüeno la compro la leo y te mandamos información también la probamos para ver qué tal el agua micelar de Juchigüeno y mañana yo lo uso bueno aquí arriba vamos a hacer lo contrario veníamos trabajando oscuridad claridad oscuridad y claridad ahora vamos a trabajar oscuridad y claridad arriba ok entonces bien pegadito aquí a esta a esta a esta línea azul ustedes perdonen que me voy a acomodar así un momentico para poderles hacer la demostración ahora tengan en cuenta que yo me estoy demorando acá porque les estoy explicando etcétera pero ustedes pueden hacer esto un poquito más rápido de qué comparsa es la persona que está ahí de cuál de todas sí exacto de Fran yo hice un trabajo de grado de comparsa ¿se acuerda? claro la la goma de pestañas la conseguimos en la página que no el make up expert sí señora hay un make up expert siempre ya se la pasé por el 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 repetimos make up expert no tiene negocios no somos franquicias nada ni pautamos por publicidad sino que a nosotros nos gusta transmitir los contactos que tenemos porque igual es para eso pero tiene un excelente proveedor y los productos que venden son originales Karen Salcedo dice que está esperando el nombre de las marcas ay Karen póngale ahí verídicos averídicos con make up expert le escribo los nombres de la print sí exacto voy enseguida ya te paso y voy a colocar ahora un tono más claro acá todo lo que estoy utilizando hasta el momento les repito es satinado absolutamente todo 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 Cuando la sombra está bien pimentada, ustedes pueden pasar cualquier brocha por encima y nada de lo que esté allí se tiene que quitar. Entonces, aquí estoy sacudiendo el exceso. Valentina pregunta que si habrá más cursos. Doctora Almanza, en el convenio con el IPCC de maquillaje, Valentina, tenemos estos tres días. Entonces, no sabemos qué puede pasar en un futuro próximo. Y actualmente, en horas de la mañana también, en esta misma convocatoria, se están desarrollando los cursos de, doctor? Enseño de experiencias culturales. El taller de diseño de experiencias culturales. Y próximamente abriremos una convocatoria para un curso sobre ecosistemas de innovación y creatividad. Esos son los tres cursos que hacen parte de este gran cumpleaños. Un curso sobre resiliencia para el sector cultural también. Ah, son cuatro. ¿Igual? A través de Educación Continuada de la Núñez, puedes encontrar los diferentes cursos que ofertamos como institución también. Ahí te compartimos el link del convenio con el IPCC, donde está toda la información de los cursos que estamos realizando actualmente. Bueno, aquí ya vamos terminando nuestra base para el maquillaje. Lo que estoy haciendo ahora es oscurecer con tono azul un poquito más los bordes de los lugares en donde puse esta tonalidad. Estoy utilizando también una tonalidad azul oscura, que es la misma tonalidad que utilicé para hacer la cuenca en la parte de los ojos. Voy difuminando con mis deditos. Recuerden que tengo mis manos completamente limpias. Dani, ¿sabes qué? Voy a describirles también Color Beats. Ah, sí, también. Esta tienda también pueden conseguir unos pigmentos, los glitters son bellos y tienen los dilusores y varios productos súper chéveres para este tipo de maquillajes. Sí, ayer les recomendaba el dilusor de Color Beats. Que lo pueden encontrar directamente con ellos. Voy a utilizar esa tonalidad azul como para hacer un mini contorno aquí en la nariz. Miren que no he tomado más productos, sino el residuo. ¿Ok? 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 Limpio aquí, se me salió un poquito. Y bueno, ahora vamos a empezar a hacer los detalles de nuestro maquillaje. Voy a agregar ciertas cuantidades de glitters en zonas específicas. ¿Ok? Ya les había dicho antes, bueno, acá ya tengo tres tonalidades de glitters. No sé si están viendo aquí. Entonces yo tengo que buscar como el que más se parezca. Entonces voy a utilizar estos dos para algunas zonas, porque de todos modos yo lo voy a poner en todas las zonas. Voy a trabajar con el pegamento de glitters de NYX que les mostraba ayer. También voy a utilizar el pegamento de glitters de Color Beats también. Recuerden que les estoy mencionando marcas que quizás pueden encontrar las cosas fácilmente. Ah, bueno, voy a aprovechar ahorita y les muestro una forma también en la que pueden poner el tibia. Linda nos dice, ¿cuándo podemos ver los videos de las clases en la plataforma? Linda, al final de la clase de hoy, el ingeniero Brainer Cervantes, que es el encargado de todos los soportes tecnológicos, va a estar dándoles la explicación de cómo acceder a todo el material. Coloco aquí, y no espero que pase mucho tiempo, porque ese glitter, con esta goma, realmente se seca bastante rápido. Yo voy a poner con mi dedito, no lo voy a poner en todas las zonas, sino solo como en los bordes. Y puedo difuminarlo. Con el dedo puedo tener un mejor control de... Estoy utilizando un glitter azul, este es de Keiji de la Rosa. Que también es colombiana, también sé lo que escribo enseguida los de Keiji. Esta partícula de glitter es como de un 0.6. Con Orbitz también los tiene, solamente que ellos también manejan otra partícula, que es la de 0.4 milímetros, que normalmente trilla un poquito más, y molesta un poquito menos, también es verdad. Pero, de todos modos, para maquillas, comparsas y eso, súper chévere que puedan utilizar las que son un poquito más grandes, para que se vean más. Ahora, voy a utilizar este de Raquel, es un glitter violeta, se está viendo ahí bien, un glitter violeta, esta es en la referencia 13, Murano Lujo. Y les voy a mostrar otra forma en la que ustedes pueden colocar... No, mentira, voy a utilizar también acá pegamento, porque aquí me quedo, entonces, para no desperdiciarlo, y ahorita en la parte de abajo les muestro la otra forma en la que pueden pegar el glitter. Entonces, pueden colocar aquí, en todo el borde, el pegamento para el glitter, a mí me gusta también disfuminarlo un poquito con los dedos, para que el glitter también quede disminado. Siempre traten de desacudir, para que no pongan tantos excesos acá. Voy como esparciéndolo, para que no me queden únicamente líneas. Cuando vayan a retirar este tipo de maquillaje, primero tienen que hacerlo con un paño húmedo, impregnado de un desmaquillador bifásico. Un desmaquillador bifásico, que es un desmaquillador que tiene dos fases. Una fase acuosa, y una fase... ¿Será más lo que es un poquito? Y una fase que es aceitosa. A mí me gusta el de Mary Kay, me gusta tanto que ya está acabándose. Ahora ya digo el mío. Me encanta el de Sammy, el rosado. Es espectacular. Bueno, yo los mesquilladores, los pongo en un paño húmedo, desmaquillante, y eso se retira súper rápido, para que no se maltrate la piel del niño, o de la niña. Como me sigue quedando acá el producto, voy a colocar un poquito en estas zonas internas, de aquí, solamente, este no lo voy a llevar hasta allá. Solamente que voy a cambiar ahora el dealer que utilizo ahorita, voy a utilizar uno más claro. Es casi del mismo toro que tengo puesto ahí. Para esto igual, también pueden utilizar escarcha normal, sin ningún problema, o incluso las purpurinas, que utilizan para las uñas. Y ahora sí, como ya se me acabó, voy a mostrarles, lo que les quería mostrar ahorita, de otra forma en la que pueden pegar el dealer. Porque a veces no tenemos la goma, para las cristales. Estoy limpiando mi paleta mezclada ahora, para poder hacer lo que les quiero mostrar. Voy a utilizar un glitter que tiene unos subtons violetas, que también es Murano. Este también es de Raquel, este es el Murano 10 de Lugo. Este. Y voy a utilizar otro de Aristi, que también es una marca colombiana. Lo voy a mezclar. Voy a sacarlo de la paleta mezcladora, y lo voy mezclando. Y ahora les muestro de un segundo, mientras saco acá el producto. Yo a los glitters normalmente les quito esta tapa de seguridad que tienen, porque cada vez que voy a hacer esta tapa, normalmente se la quito, porque es súper incómodo. ¿Cuál es la diferencia de usar glitter y purpurina en los ojos? Si al parecer son casi lo mismo. No. Pero un momento. Cuando yo les dije que pueden utilizar purpurina, es para el área del rostro. No se les ocurra poner escarcha en los ojos, o purpurina en los ojos, porque eso es una rasquiña, y además que puedes lacerar el párpado, y los ojos, en el momento en el que la persona abra y cierra los ojos, eso le puedes lastimar, y es parte de lo que dice, la forma de mezclado es, le llega a caer purpurina dentro del ojo a la persona, y le puedes agregar la retina, porque es demasiado más gruesa. Entonces, una vez ya haya mezclado eso, voy a agregar las gotas de ilusora que les mostré ayer. Vale, y lo que pasa es que, Valentina, al pasar de los años, todo lo que ha tenido que ver con productos en innovación y maquillaje, gloria a Dios, hoy ya tenemos los glitters que son perfectos para este tipo de maquillaje y para utilizar en los ojos. Anteriormente, efectivamente no existían estos glitters, sino escarcha o purpurina en un momento más sofisticado, y esto era lo que utilizábamos. Pero hoy en día, lo más recomendable es no hacerlo. Además, no te da el brillo igual a un glitter de hoy en día. Entonces vamos a mezclar hasta que quede lo más líquido posible. Hay unos productos con los que se les va a quedar más líquido que otros, porque, por ejemplo, uno de los tonos que utilicé en Murana, de Raquel, es más un polvito, y hay otros que son más como una piedra. Entonces, ya yo voy probando hasta que me quede la textura que quiero. Entonces, cuando ya tengo la textura que quiero, húmeda, etcétera, mira arriba, voy pasando por toda mi zona donde quiero poner la purpurina. Voy a esperar a que se me seque un poquito más. y voy a empezar a poner por todo esto. ¿Manteniendo alguna pregunta hasta aquí? 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 Ok, ahí tengo suficiencia. Esa mezcla también la pueden hacer con agua de rosas. Ok, con agua de rosas también. Pueden hacer esa mezcla. Lo único que sí les voy a decir es que tienen que esperar a que se seque un poco, porque si no les va a ir como retirando el maquillaje. Ok, ahora voy a tomar un delineador líquido negro. También pueden utilizar las pinturas corporales negras, pueden utilizar las cremas corporales negras, líquidos, como ustedes quieran. Yo normalmente utilizo delineador porque me demora mucho más tiempo y además me ayuda como a tener más control de los trazos que voy a hacer. Entonces yo utilizo este de NYX y les decía ahorita que los trazos son completamente asimétricos para que puedan ser una máscara. no tienen que ser exactamente o no tienen que ser muy, muy rectos, ¿ok? ¿Ustedes hacen así estos maquillajes? No, no me gusta maquillaje. ¿Ustedes hacen así si no te da dolor quitarlos? Cuando me maquillo si me da dolor quitarlos. Ella me está preguntando que si me hago estos maquillajes y si luego no me da dolor quitarlos, pero imagínense que, como verán, como ya me verán, yo no soy muy amante a maquillarme, además que tengo un problemilla de acné, que prefiero no maquillarme. ¿Ustedes dicen que ahora es como se ha ido a maquillarme? Sí. ¿Cómo me gusta? Sí, yo sé cómo es. Voy a hacer diferentes líneas, voy a apagar unos apliques también, me apoyo siempre. Sí. 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 aquí hago usted puede hacer todo lo que usted quiera manejar en su forma un segundito usted me confirma porfa que ustedes están viendo ahí bien porque no estoy segura de si logran ver bien ahora no estoy segura no estoy segura no estoy segura voy haciendo unos más pequeños que otros saben que también es bien importante como guardar la ergonomía del cuerpo de ustedes para que no se le pueda afectar yo me muevo bastante precisamente por eso como para no mantenerme en el mismo lugar voy a parar un momento aquí para hacer las cejas como estoy manejando un delineado negro también voy a utilizar una sombra negra en las cejas esas figuras con delineador podemos hacerlas como queramos y como ustedes quieran sin ningún problema ¿qué recomiendas para maquillar a una persona con acné? Noreva Noreva es una marca muy buena para acné Maa también es muy buena para acné lo único es que de esas marcas no vas a encontrar maquillaje para acné para carnaval ni nada de esto entonces voy a marcar acá mucho, mucho las cejitas y voy a tratar de hacerlas como redondeadas al inicio y voy a hacer una ceja delgada ahí ella lee las cejas un poquito más gruesas pero recuerden que yo las borré con el corrector redondeadas a la punta porque es el estilo de la máscara ¿ok? y voy a bajar un poquito acá la línea voy a pasar acá los que nos unan las buttons lo que un bet lo he llegado a $100 Ok, lo importante es que no quede como si los espirales fueran aparte, sino como si salieran de ahí mismo. Gracias. 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 ¿Cuál queda, Celana? Ya, ya recubrí. Está el último en los tonos de sombra. Sí, señor. Bueno, voy a dejar esta parte de los espirales hasta ahí. Voy a tomar ahora mi pintura dorada de caretas con el mismo pincel que les mostré en el delineador que tengo de D-Makeup, el O180. Y lo que voy a hacer es tomar la pintura y voy a acompañar algunos de los espirales como en los bordes. No todos, pero sí la mayoría. Gracias. 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 Esta pintura pinta muchísimo. es porque no la están utilizando así en grandes cantidades, pero yo se las recomiendo mucho. De verdad que es súper bueno. Y ahora voy a pasar a pegar piedras, que me van a ayudar también mucho a darle como más vistosidad al maquillaje. Ya saben, las piedras las pego con la goma para pestañas, igual ustedes pueden pegarlos también con el pegamento para pestañas, igual ustedes pueden pegarlos para pestañas, igual ustedes pueden pegarlos para pestañas, igual ustedes pueden pegarlos para pestañas. Como unas grandes. Entonces voy a utilizar, voy a utilizar un glitter que tengo, que me voy a robar como los puntitos que tiene. este de color bits, el que tengo acá, esta es la referencia mineral de color bits, y con ello voy a poner piedras. Voy a poner como si el glitter fueran piedritas. Entonces básicamente, inicialmente voy a tomar la goma con el costado de una brocha que yo tenga, que me dé como el tamaño de lo que quiero poner, de esta manera. Voy a esperar a que se seque un poquito, eso también es bien importante, que el pegamento para el glitter se seque un poco. Ahora voy a tomar una brocha que tienen, en vez de la punta redonda, de cuadrada como esta, la tienen redonda, que también lo pueden hacer con esto, y van a colocar acá. En los puntos donde ustedes quieran finalmente colocar sus piedras. Solamente de arriba, pues yo sí voy a colocar piedritas, y voy a utilizar unas piedritas azules para esta parte. No sé si van teniendo alguna pregunta hasta ahí. Ahora está quieto el chat. Está quieto el chat, me dicen... Está quieto el chat, está quieto el chat. Ya ustedes saben que yo tomo con un lápiz, con la punta de un lápiz. Voy a poner mis piedras ahí. Y ahora sí, con una brochita, o en esta caso voy a utilizar un aplicador para la vial. El aplicador, voy a humedecerlo un poquito para que se me peguen ahí, se me peguen glitters. Sobre todo, es lo que voy a usar. Y le voy a decir que estos glitters de Colorgis traen un montón. Un producto sonrinde. Un montón, un montón. Y es un producto bonito y no es costoso. Exacto. Si no estoy mal, están alrededor de los 25 mil pesos. Los mil pesos cada uno. Y creo que con una sola guía a dos comparsas. O sea, es que trae demasiado. No, 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 no. Lo voy a ir, pero no me quedó tan recto. Me falló la precisión ahí. Si logran verlo bien, los destellos. Yo creo que podemos en este momento acercar un poco más la cámara. ¿Dónde está él? Acá está el control. No sé si no. Voy a pasar a pegar pestañas postizas. Aunque sea niña, es importante esa parte también. Lo que sí no hago yo, aunque se note, es colocar pestañinas. ¿Ok? Sobre todo, tengo una pestañina requeteosada. ¿Están viendo bien o se quedó fija la pantalla de ustedes? Mírame abajo. Mira el piso, pero es negro. ¿Es negro? ¿Las dos o una sola? Ah, bueno, Carlos nos escribe, Carlin aquí nos escribe que se quedó fija. Dani. No, se llama Carlin y Julieta. Se quedó fija. Listo. ¿Y las letras si las están viendo? No. Sí, se ven las letras, pero no se ve la... Ok. Estamos revisando el zoom. Un segundito. No. 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 Gracias. ¿Nos confirman si ya la están viendo mejor? Sí, listo, Karen nos confirma que sí, sí se ve. Creo que hay que acercarlo un poquito más. Voy a hacer zoom. Gracias, Karen, gracias, Nadia. Vamos a hacer un poquito de zoom para que puedan verla mejor. Un momento, ahí. Se queda fija. Cuando lo acercamos mucho se pone plano. Sí, claro. Bueno, como sé que me están viendo igual por acá, yo sé que no están viendo tan de cerca, pero de todos modos solo quiero decirles que yo voy a utilizar una pestaña justicia de la marca Inventage, que es la que viene en el empaque rosado, en el número 160. Voy a utilizar esa porque tiene una tira delgada y no le va a molestar a mi chica o a mi modelo. ¿Ok? Ahora, antes de yo colocársela claramente, me diga pestaña para que no se sobrepase y la corte. Es importante que usted ponga la pestaña después del lagrimal y mire hasta donde terminan las pestañas para cortar. ¿Ok? Entonces, cuando son niños, yo les pido que me cierren los ojos. Normalmente nunca pongo la castaña con el ojo cerrado, pero sí me interesa que la persona esté cómoda. Entonces, ciérrame los ojos y voy a levantar y a estirar un poquito hacia el lado. Y voy a pegar bien pegadito a la línea de las pestañas. La goma ya tiene un ratico de haberla puesta en la pestaña para que esté completamente melconjudita y cuando yo la ponga se me fije súper rápido. Entonces, ábreme los ojos por favor. Ella en ningún momento se le ha pegado la pestaña a la parte inferior. Voy a rodar la punta un poquito hacia abajo y ahí tengo perfectamente mi pestaña colocado. ¿Me hice entender por esa parte? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Ya acabo de colocar aquí, voy a esperar un momentito a que se seque. Nunca soplo la pestaña, por favor. Nunca lo soplo. No vamos a contaminar la pestaña, eso va y después abra los ojos. Así que no lo voy a pasar por mi boca ni nada por el estilo. La referencia a la pestaña, ¿cuál es Dani? Número 160. El número 160. Miro abajo otra vez, cierro los ojitos. Voy a estirar, estiro, lo importante es estirar. yo siempre acomodo que la pestaña me quede de pie y no me quede como apachurada hacia abajo sino que el ojo obviamente se ve mucho más abierto claramente ustedes pueden poner pestañas costizas mucho más grandes como a usted le guste y como a usted sienta que el niño con el que está trabajando lo puede soportar yo creo que es porque realmente tampoco quiero como saturar al niño o a la niña con tanto producto voy a adentrarme acá a su cabello no me queden espacios blancos o del color de su cráneo de todos modos recuerden que son técnicas o sea es para que ustedes conozcan técnicas que pueden utilizar en cualquier forma de maquillar no solamente en esa ahora voy a pasar acá a los labios ¿qué color le podrían a los labios? cuéntenme vamos a ver qué dicen ustedes acá me dicen que fucsia ¿qué color colocarían ustedes? mira el techo mira el techo ella los voy a mirar esperando comerse ahí dicen que azul uno brillante no, sí le voy a poner brillo claro pero quiero saber más que todo como que tonalidad os haría me da una rabia que ahí en la cabana no se ve tanto el brillo como acá el de la musulina sí, acá en el testigo ese es un efecto el de las luces el señor Edson nos dice azul me transmite algo frío genial con azul me voy a hacer como acón en el agua bueno, muy bien perfecto me parece una buena aplicación para el tono que que quiere colocar así que voy a aceptar entonces son los labios azules completamente perfecto ahora vamos a preguntar si quiere azul como el que le puse o azul fuerte ¿qué tipo de azul le gustaría al señor Edson? azul agua azul marino azul rey azul metálico azul metálico dicen por acá ¿qué azul con su apellido? ok vamos a esperar voy a poner el corrector no 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 ese bien Vamos aquí, ciérrame, eso, con la misma sombra. Otra forma es también pueden utilizar el maquillaje cremoso, las pinturas corporales cremosas o las líquidas. Voy a hacer todo el borde con este azul oscuro, que también es un poco satinado. Voy a poner en los extremos y adentro voy a ponerlo para que esto no va a utilizar bien. Así con los labios cerrados. ¿Me cuentan si les gusta así? Súper. ¿Cuál es la diferencia entre pintarlos abiertos o cerrados? Te pregunta Carol y Julieta. No contaminas el producto, tu brocha sobre todo, recordemos que hay saliva, hay mucosas. Si tienes tu brocha sucia, no adentras la mugre ahí. Pero también te ayuda a delinearlos mejor y a que no tengas exceso de labial y que luego a la persona cuando hable, se le ande ensuciando los dientes al hablar. Entonces, son las razones por las cuales maquillo los labios cerrados. Con un corrector voy a limpiar un poquito los bordes. Una brocha que tiene un poquito de corrector, no tiene mucho en realidad. Y ahora vamos a aplicar purpurina en los labios también. Voy poniendo aquí un poquito de polvo para limpiar esta zona. Entonces, tomo mi pegamento para pestañas. La misma brocha que utilizo ahorita. Voy a colocar en los labios, sobre todo en el centro. Y voy a pegarme en el vídeo. ¿Ese es de Raquel? Este es de Coro. Pero se lee ahí el nombre. Gracias. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Cierren los ojitos, por último voy a delinear la parte de arriba para unificar con la línea que hice acá. Cierren los ojitos, por último voy a delinear la parte de arriba para unificar con la línea que hice acá. Y voy a poner unas huelitas, ya para terminar, en la parte del párpado de los ojos, la voy a poner con mi dedo, ¿cierto? Sin nada, solo como con la humedad que me quedó. Pero igual, si también quieren que se vea más, voy a aprovechar que me quedo aquí un poquito de producto para utilizar, para pegar libre. Para que fueran todos, faltó el rosado. Cierren Salcedo te dice que quedó muy lindo. Bueno, entonces yo creo que hasta aquí he terminado. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Están colocando más en todos? Sí, estoy colocando... ¿La tornasol? ¿Más brillo? Sí, esto es tornasol. En estas partes. Grey dice, excelente. Carmen Edith Jaramillo dice, porfa, nos regalamos los links para poder volver a ver los tutoriales. Muy encantada con todo esto, todo es nuevo para mí. Qué lindo, Carmen, nos gusta que te haya gustado y que estés aprendiendo cosas nuevas. Valentina dice, divino, Grey, excelente, corazoncitos y manitos. Bueno, ya vamos a llamar entonces al ingeniero. Mientras ustedes tienen otras preguntas para que él les pueda explicar todo lo que tiene que ver con el ingreso al aula virtual y ustedes puedan ver el video de ayer y de hoy. ¿Pueden, prof, maquías de este tipo, qué precio tienes? Ay, Dios mío, la pregunta es difícil. Nadia Guardela te pregunta, hermoso, te dice, perdón, hermoso y muy carnaval, excelente trabajo. Si con la ayuda de mis hijas el sábado practico a ver cómo me queda y enviar las fotos, te dice la señora Carmen. Súper. Ay, Dios. Bueno, normalmente los valores en el mercado oscilan entre los 70.000 y los 150.000 pesos. Ahí depende, pues, de los productos que tú utilices, de la marca que utilices. Y, pues, obviamente también el público para el que vayas a trabajar. Es bien, es importante. El número de personas también. Si te contratan, dependiendo de la cantidad de personas, eso también lo puedes tener en cuenta. Aquí solamente estoy agregando puntos de iluminador. Si ustedes quieren también ponerle más piedras, pestañas en la parte inferior. No hay ningún problema. Ustedes le agregan todo lo que quieran agregar. Milino, Dani, gracias. Las fotos van a estar en la plataforma. En la plataforma van a poder encontrar las fotos. Normalmente, también, para darle un poquito más de dramatismo, pueden hacer una línea blanca en la parte inferior de los ojos. Pero tienen que tener una persona o una niña que, de pronto, les permita hacer eso, porque es bastante incómodo. Honestamente, es bastante incómodo realizarlo. Claramente. Voy a agregarme otras. Yo soy, yo no puedo contarle, te pides rentar algo, porque me da ganas de poner y poner y poner más cosas. Entonces, voy a agregarme otras piedritas aquí. Yo voy a poner un momento. Voy a poner mis puntitos. y luego por el lápiz voy a poner la piedra la voy a pegar voy a poner otros y ahí viene a abrir yo estoy nada más aquí agregando cositas ingeniero puede que ver su micrófono y las personas están preguntando cómo hacen para ver el material en el aula virtual no saben utilizar la plataforma intentaron ayer pero no pudieron por fácil les puede explicar cómo es el usuario cómo es la contraseña cómo pueden navegar ver los links de las clases ver los videos el material de apoyo que está creado doctora, gracias buenas noches entonces me permite voy a compartir pantalla para explicar el paso a paso de cómo llegar al aula y cómo registrarse en el curso de maquillaje artístico vale un segundito y me permite y comparto comparto pantalla o van a terminar de ver la la explicación al respecto tranquilo ingeniero ya puede que acá ya están en toma de fotografía y ya se explicó todo vale listo ya gracias 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 Listo, bueno, buenas noches, entonces les voy a explicar cómo el paso a paso para ingresar al aula, en este caso es de educación continuada, veo que hay compañeros de la universidad con correo de la universidad, entonces este aula es diferente. Bueno, lo primero que debemos hacer es ingresar a la página web de la universidad, www.cur.edu.com. Esta es la página de la universidad, te da la información, aquí encontramos la página de nosotros, está estructurada por unos perfiles como aspirantes, estudiantes, egresados, docentes y administrativos. Aquí está la información de la universidad y aquí vamos a encontrar el link o la opción que dice educación continuada. Listo, aquí en el área de educación continuada vamos a encontrar de manera rápida los diferentes diplomados que se encuentran en estos momentos u ofertados o disponibles. Aquí están ofertas de programas, alternativas financieras y aquí vamos a encontrar la opción aulas virtuales. Luego de aulas virtuales, aquí abajito miren que dice la opción ingresar a la plataforma. Entonces miren, esta es la plataforma de manera, digamos inicial, te salen todos los cursos que tiene educación continuada habilitado. Aquí está el de maquillaje, le pueden dar cursos si lo consideran o el de diseño de experiencias culturales y otros más. Pero a ustedes se les envió un correo donde se registraron para el curso, si no estoy mal, el usuario, en su cédula y su contraseña también, en su número de identificación. Y el registro para la plataforma del siguiente. Entonces después que estamos en la plataforma, aquí miren este link, este link, si no quieren hacer este paso a paso que ya les estoy comentando de la página y la educación continuada, si quieren el acceso directo, aquí está el link, se los voy a copiar y se los voy a colocar en el chat para que de pronto lo que lo tengan en sus computadores. Listo, ahí está el link directo a la plataforma. Bueno, entonces vamos a la opción entrar. Sí, vamos a la opción entrar. Ahí les va a pedir su usuario. Bueno, aquí ya está mi usuario para el caso de ustedes que se le envió un correo. Ustedes confirman de que ese correo que se le envió y ahí les va a decir cuál es su usuario y contraseña. O si ya yo les comenté que es su número de identificación o su número de seguro. No sé, aquí yo coloco mi contraseña. El usuario es el mismo de correo y de funcionario. El usuario, para los que no son funcionarios de la universidad, es decir, las personas externas es su número de identificación y la contraseña es su número de identificación para que obtengan inconvenientes. Y luego vamos a la opción acceder. No, 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 no. Y van a buscar el curso que ustedes quieren ingresar. Entonces, el curso, a ustedes les va a salir curso de maquillaje artístico. Ustedes le van a dar aquí la opción curso. A mí me sale enseguida porque, bueno, yo soy el administrador, tengo los permisos. Pero a usted les va a pedir una contraseña. Yo les voy a, en el chat, les voy a colocar la contraseña del curso. Les voy a colocar aquí en el chat. La tengo aquí, voy a sacarle de rapidez. Para que ustedes automáticamente. Bueno. Entonces, cuando usted ingresa, le va a pedir la contraseña para automatricularse y la contraseña para el curso es, se los voy a colocar aquí en el chat, se llama, o es, aquí ya es, 45. Y apenas coloquen esa contraseña, inmediatamente quedan matriculados en el curso y les sale de esta manera. ¿Sí? Les sale de esta manera. Yo, yo estoy intentando hacer los pasos ahora mismo y no he pasado de la plataforma, de la página donde emití el nombre de usuario y contraseña. Me dice que mis datos son erróneos. Y tú revisaste el correo de confirmación de tu usuario. Sí, señor. Y qué contraseña te sale o qué usuario te sale, pero... Un momento. Bueno, bueno, mientras la compañera buscando, aquí está el aula, está la grabación de la sesión pasada, o el día de ayer. Están los recursos, recursos complementarios. Y bueno, están las diferentes actividades que va a ir colocando la profesora. A mí me entró, pero no me sale el curso ni la matrícula. Y dale a la opción que dice, dale a la opción aquí, inicio, ¿no? Dice, inicio, área personal, eventos, discursos. Ajá, coge la opción curso de maquillaje artístico. A mí me dice que tengo que editar el perfil. Editar perfil. Pero tengo que ver lo que están haciendo. Lo grande matriculado. ¿Me puedo compartir la pantalla? Y deja mi video de compartir y listo, lo ilustro. Listo, comparte, por favor. Por ahí no es. Te veo una opción por donde. Dale click en inicio. 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 Es que al darle, al darle el inicio en donde le dé, me manda aquí. No me deja salir de aquí. Coloca tu correo. Dale, coloca tu correo personal. Baja, porfa. Si quieres, coloca las ciudades. Listo. No falta hacer a todo. No se colocó. Listo. Dale continuar. Vale, listo. Vamos, dale click en la opción inicio. A ver, ahora sí. Nada, sigue igual. Dame un segundito. ¿Hombre es? Caroline, ¿yulica? ¿Es Avila Narváez? Ah, Caroline. ¿Qué correo que le pusiste acá es? Caroline, Avila. Tu correo acá es sea Avila en 13 Curve Virtual, ¿no? Sí, ese es el institucional. tienes que entrar con ese correo o sea no es que yo me logue con ese correo la universidad sí vamos a hacer la sesión vamos a hacer la rapidez cierra sesión y luego entra con el correo la universidad ok dale no encontré la clave dale donde dice cancelar cambios de cancelar que te está viendo cambio pero no eso no se puede ahora con lo casi el correo de la universidad hay en el correo me sale igual no se va a poner por altitud cierra sesión un momentico listo caroline dios entra otra vez con correo de la universidad pasa que borraste el correo dale dice mis cursos al lado derecho a ver ahí ya lo tiene el curso de maquillaje una vez que no me deja salir de aquí no te dice la opción cancelar no para bajar final cuando de septiembre a los de octubre de 2016 de los mejores momentos de su vida y en eso como sueño yo tomé a mi correo personal de la universidad ya te matricula en el curso ok entonces a mí me llevó el correo de confirmación de la cuenta plataforma de aula y le doy clic en él